¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué lindo! Llega el fin de semana ¡Qué bonito! ¡Comencemos, por favor! ¡Conteo! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué? ¿No? ¿Y el humor? ¡Ah, cierto! Todos los días escribiendo sketch Desde hace dos años, ¿eh? Hice el conteo de cuántos sketchs Hasta el momento he escrito 432 sketchs ¡Ya está! ¡No seas mamón! ¡Yo escribo! No, ya, suficiente con eso Vamos, conteo, por favor ¡Conteo! ¡Tres, dos, uno! A ver, no, no, un ratito, un ratito, un ratito ¡Otra vez! Leo, mira, la gente está esperando el sketch Quiere leír, quiere divertirse Pero, ¿qué quieres que cuente, hermano? A ver, ya, cuento un chiste ¿Qué hace un leproso tocando la guitarra? Carne molida, listo ¡Conteo, por favor! ¡Conteo, ahora sí! ¡Tres, dos, tres! ¡No, no, no, no! ¡Conteo, por favor! No seas tan cruel No puedes contar ese chiste, ¿qué te pasa? Además, no puedes ser tan corto, Leo Eso ya es de malos Muy cruel, de verdad No me parece De mi proceso, además No seas desubicado Más bien, de verdad, es cierto Como dice Dani, la gente espera Este momento del sketch Y mira que lo digo yo Que odio, odio a tu arte Sí, sabemos que odio a tu arte Y además, ¿por qué sabes que el humor? Yo que no me gusta estar en los sketchs Lo digo, detesto hacer los sketchs Pero me siguen poniendo en los sketchs Ya, pero es que, ¿sabes qué? Igual tiene que haber humor Y es que nadie me entiende Y se los he dicho una y otra y otra y otra vez Para mí es una tortura china actuar Bueno, pero el humor es lo más importante en este programa Exacto, por eso el sketchs Basta, Benita Ya hemos entendido ¿En serio? Por dos Ya, ¿saben qué? Escuchen, por favor Por dos Un chiste más y con eso arrancamos ¿Qué es naranja y hace mal a los dientes? ¿Qué? Un ladrillazo en la cara Listo Ahora sí Conteo, por favor Conteo Tres, dos, uno No, no A ver, no es suficiente Mira, no, ni dos minutos Por lo que nos están en los cuartos Para justificar por lo que ganamos Hablando de justificar nuestros sueldos Les cuento que este sábado Estaremos con las mentes ociosas En el campo ferial En el Chuquiago Mar ¡Gala, sí! ¡Basta, ya, ya, ya! Ya está, lo sabemos Todos los días comimos, ya está Es que no saben algo, chicos ¿Qué cosa? Niños ingresan gratis ¡Qué lindo! Gracias, bueno, fantástico Listo Conteo Tres, dos Llevamos tres minutos ¿Está bien, no? Ahora sí, dale conteo Dame conteo Vamos Conteo Sí Tres, dos Ahí está, muy bien ¡No! ¡Qué pasa! Pero a ver, tenemos show del chiste Tenemos música Música Ya Tenemos música en vivo ¡Bravo! ¿Qué más quieren? Ya está, listo Vamos Ya está, ¿quién quiere un par de chistes más? No, conteo, por favor Vamos, listo Tres, dos Uno ¡No! ¡No! A ver, ya Un par de chistes más ¿Cómo se llama el hermano negro? ¿Cómo se llama el hermano negro de James Bond? Bond, carbón Listo ¡No! ¿Cómo se llama el hermano judío de James Bond? Bond, jabón ¡No! ¡Qué atracemita! ¡Qué atracemita! No, 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 no Nos van a cancelar A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevan casi cuatro minutos Sí De verdad Ya, ya podríamos medio que estar empezando No, porque es importante que ustedes sepan Que las ventas sociales se presentan este sábado ¡Ya, va! ¡Ya, va! Porque las ventas de la tarde, gracias Listo, ya está, ya está Es que es importante Yo sé, yo sé Con este chiste ahí sí Y justo con cuatro minutos de tiempo Arrancamos y empezamos el bendito programa ¿Puede ser? Ya, 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 que sea bueno, por favor, señor Está como campanita hoy, Denisse, ¿no? Sí, gracias a mí ¡Ay! ¡Ay! Mira de campanita se ha vuelto, Denisse Exacto Bueno, a ver ¿Qué es amarillo y no nada? No sé Un autobús escolar No saben qué, de verdad Ya, ya son cuatro minutos Atentos Ahí está Contigo, por favor 3, 2, 1 Al aire Bienvenidos a todos Esto es Aquí en vivo Y las ventas son ciencias mañana ¿Qué está pasando? ¡Carajo! A ver, por favor, a ver Orden, por favor ¿Qué está pasando ya? ¡Porque no se va! ¡Y por qué está pasando! No, 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 no La polémica Ley del Oro Hizo que diputados Se agarren a los empujones Y hasta las patadas Ocurrió en la Asamblea Legislativa La noche de este pasado jueves No, no, no Bueno A ver, por favor, por favor Diputado Roca ¿Cómo? ¿Cómo? De vida de sobre Declaramos cuarto intermedio Hasta las dos de la tarde Todo inició cuando desde las filas De la oposición Denunciaron un supuesto fraude En el tratamiento Del proyecto de Ley del Oro Dado que el presidente De diputados Jerjes Mercado Lo dio por aprobado En su estación en grande Toda vez que la mayoría Son los votos afirmativos Sea aprobada La estación en grande Se está pidiendo La palabra El jefe de bancada De comunidad ciudad Pide la palabra El diputado Se está pidiendo La palabra El sala El presidente Se está pidiendo Tome asiento Señor Le estoy cediendo La palabra Justamente ¿Cuál es el escándalo? Fue en este momento Que en medio del escándalo El diputado opositor Miguel Roca Se acercó Al presidente De la Cámara De diputados Jerjes Mercado Para mostrarle El reglamento Y esto provocó Un forcejeo Con otros parlamentarios Al punto de que aseguran Que un asambleísta De oficialismo Le propinó Una patada Al diputado Roca ¿Qué está pasando? ¡Carajo! A ver, por favor A ver, orden Por favor ¿Qué está pasando ya? ¡Cortan oposivas! ¡Iba a la Cámara! En la votación En grande Los legisladores Que respaldaron La iniciativa Sumaron 54 votos Es decir Seis votos Menos de los requeridos 24 votaron en contra Y 41 en blanco La venta También tiene que ser Estamos relajando Estamos precautelando Los recursos naturales Han intentado Aprobar en grande El proyecto de ley Que es de referencia Al oro Que es para vender Para estar Regalar el oro En ese contexto El presidente De diputados Aseguró Que el voto en blanco Al no definir postura No suma Ni resta apoyo A alguna opción Por lo que El resultado Debe ser definido Entre los votos Afirmativos Y negativos Por ello Señaló Que toda vez Que la mayoría Son los votos Afirmativos Queda aprobado El proyecto En su estación En grande El estado De comunidad ciudadana Don Miguel Roca Como está Muy buenas noches Gracias por estar Con nosotros Y por su tiempo Para que podamos Hablar un poquito De lo que ha pasado Ya esta mañana Después de tantas horas En las que han estado Bueno Tocando diversos temas Y entre ellos El proyecto De la ley de oro ¿Cómo está diputado? Buenas noches Miriam Un gusto estar Otra vez en su programa Un saludo A toda la teleaudiencia De Bolivisión A ver cuénteme Porque hemos visto Que usted ha reaccionado Ni bien El presidente De la cámara De diputados Dijo Queda aprobado Cuando había Un número determinado De personas Que si querían Que se promulgue Otras que no Pero había Votos en blanco A ver No sé si es el problema Miriam Pero Cuénteme Cuénteme A ver Entendemos Si Si uno está En su casa Sí Y alguien Quiere violentarla Quiere Atacar A tu familia A tu madre A tus hijas A tu esposa A tus hermanas Obviamente Uno va A reaccionar Con toda La vehemencia Del caso Entonces ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos una votación Y la ley Fue rechazada Y en un acto Prácticamente Delincuencial El presidente De la cámara Anuncia Que Que fue Aprobada En contra De la constitución En contra De nuestro reglamento En contra De la aritmética Más básica Entonces Ahí Que se ve En la imagen Yo me fui Con nuestro reglamento A mostrarle El reglamento El artículo 109 Y que 54 votos No son mayoría Absoluta Y todos sabemos Que tiene que aprobarse Por mayoría Absoluta Y A reclamarle Entonces Si estamos viendo Ahorita la imagen Vienen otras diputadas Tras de mí Aunque yo trataba De evitarlas Muy violentas Me Me agarran Me golpean Me patean ¿No? Obviamente Yo soy un varón Bien criado Mi padre me enseñó Que a las mujeres No se las tocan Ni con el pétalo De una rosa Fíjese Levanto las manos Para que nadie Piense Que estoy siendo Violento Ni siquiera Para defenderme Este Porque quería mostrarle Al presidente De la cámara Cuán equivocado Estaba Y miren Le voy a mostrar Le estaba llevando El reglamento ¿Verdad? ¿Qué dice su reglamento Para que podamos entender? Porque también El presidente Había leído ¿Verdad? Antes de decir Que era aprobado En grande Le voy a decir Que dice el reglamento Pero Primero le voy a decir Que dice la constitución Estimada Miriam El artículo 163 De la constitución En su inciso 4 Habla del procedimiento Legislativo Dice Cuando el proyecto Haya sido informado Por la comisión O las comisiones Correspondientes Pasará a consideración De la plenaria De la cámara Donde será discutido Y aprobado En grande Y en detalle En este caso Era en grande Cada aprobación En grande Y en detalle Requerirá De la mayoría Absoluto De miembros presentes Esta es la constitución Política del estado Y luego Si nos vamos A nuestro reglamento Ya lo específico Para los diputados El artículo 105 Hablando de votaciones Dice mayoría absoluta Toda materia Que se discuta En la cámara Se decidirá Por mayoría absoluta De votos Entonces Lo que yo le quería Mostrar A Jerjes Porque Yo no sé Qué abogado Lo asesoró Jerjes no es abogado Yo tampoco lo soy Pero los dos Somos ingenieros Y se está equivocando En la aritmética Más básica Porque está claro Que es mayoría absoluta Y si no quería Decir la aritmética Para quienes no les gusta Hacer el cálculo Nuestro reglamento Tiene Miren No sé si alcanza A leer Esta tablita De votaciones Donde en la primera Columna Está el número De diputados Participantes En la segunda Columna Está el número Necesario Para llegar A la mayoría absoluta A la mayoría absoluta Y en la tercera Columna Está el número Necesario Para llegar A los dos tercios ¿Por qué usted Diputado? Y lo interesante Miriam Es que con don Jerjes O sea No hay discusión Sobre cuántos éramos Y cuántos votamos 119 Tampoco hay ninguna discusión Absoluta Coincidencia En que los votos A favor Fueron 54 Entonces lo que Yo le quería mostrar A ver Jerjes No te equivoques Aquí dice que Para 119 votos La mayoría absoluta Son 60 Y tú tienes 54 Es así de simple Entonces Jerjes está muy perdido Creo que sus abogados Lo asesoraron Muy muy mal Lo hicieron meter La pata Lo hicieron referirse A la ley 026 Que es la ley electoral Del órgano electoral Para las elecciones nacionales Y subnacionales Y se olvidaron Que eso no corresponde Al órgano legislativo Y que además Hay una constitución Y un reglamento Entendemos perfectamente Diputado Permítame preguntarle Por favor Porque ya me queda Poco tiempo En ese su reglamento En el que usted En la tablita Que usted ha leído No están los votos blancos ¿Verdad? No dice nada De los votos blancos ¿Qué dice de los votos blancos? A ver cuénteme Porque eran 54 a favor 41 en blanco Y 24 en contra El artículo 109 ¿Qué dice el artículo 109? Mire Léamelo por favor Pero ya se lo leo Dice Se reconocen Las siguientes clases de voto A Afirmativo B Negativo Y C en blanco Y luego dice El cómputo de votos Tomará en cuenta Los votos blancos O sea No hay por dónde ¿Y cómo se toman en cuenta Los votos blancos? Pues son parte del cómputo Por el cómputo Se tomarán en cuenta Los votos blancos Pero no importa Olvida Haga de cuenta Que Jerjes Justiniano Tiene razón Que es mentira Pero Para beneficio Del análisis Hagamos en cuenta Que tiene razón Y que los votos blancos No No los debería contar Igual no tiene Mayoría absoluta Mayoría absoluta Es la mitad más uno Y Utilizando las propias Palabras De 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 mercado De Jerjes Mercado Aquí en la China 54 es menos De la mitad De 119 Y no hay que ser Un gran ingeniero Para saber eso Muy bien Un niño Sabe eso Muy bien Esa es la lógica Que usted está manteniendo Perfecto La última consulta No, esa es la lógica Constitucional Esa es la lógica De nuestro reglamento Y por eso Enfáticamente Declaro Desmiento a Jerjes Mercado De que la ley Fue aprobada No Esa es una felonía Lo que él dice Es Es Delito Lo que está haciendo Muy bien Perfecto La última consulta Que le voy a hacer ¿Por qué hay oposición A este proyecto? Me gustaría Que me lo diga En pocas palabras Por favor Por dos motivos principales Uno A esta crisis Hemos llegado Porque hay un grupo De gente Haciendo cosas malas Y por eso estamos Y se han Gastado toda la plata Y nos han puesto En esta situación Entonces Las reservas Es lo último Que nos queda Es el ahorro De muchas generaciones Entonces Darle nuestras reservas A la misma gente Corrupta E inecta Para que siga Haciendo Las mismas cosas Que nos trajeron A esta crisis No tiene sentido Por un lado Por otro lado Lo que ellos quieren Es Cuando dicen Comprar oro Y vender oro Quieren hacer Emisión monetaria Comprar oro Y después venderlo Y además vender nuestras reservas Eso va a generar inflación No le conviene A la gente O sea A los únicos Que les convienen Es Al gobierno Tener un pequeño respiro Y cavarnos más profundo En el pozo Entonces le hemos dado Una salida Le hemos dicho Póngase serio Y maneje bien sus cosas Aprobemos primero Una ley de transparencia De acceso a la información pública Para que todos sepamos Qué hacen con nuestra plata Y lo segundo Es una ley De interinatos No pueden seguir Nombrando a dedo Gente improvisada Y nombren de acuerdo A lo que dice La ley Y la constitución Que para Para el banco central Para la aduana Para impuestos Para la ABC Para yacimientos Etcétera Bien Lo que se necesita Lo que la ley exige Es que sea nombrado A partir de ternas Aprobadas por la Cámara De Diputados Diputado Roca Gracias por haber hablado Con nosotros Por el tiempo Que usted ha tenido Para poder explicarnos Justamente Lo que acaba de leer Gracias y buenas noches El agradecido soy yo Miriam Buenas noches Que le vaya muy bien Buenas noches 22 con 15 Presten atención Porque gracias a la aplicación Mi identidad Del CEGIP Tú tienes la inscripción De tu cédula Identidad Y licencia De conducir En tu dispositivo móvil Descarga ya Desde el Play Store Y Apple Store Porque el CEGIP Está con su pueblo Vamos a continuar Hablando Justamente De este proyecto De ley Que va a beneficiar O beneficiaría A nuestras Reservas Internacionales Estamos con El analista Marcelo Aruquipa Marcelo ¿Cómo estás? Muy buenas noches A ver Retomemos Lo que acabamos De escuchar Del diputado Roca El presidente De la Cámara De Diputados Habría desconocido El reglamento Para dar por aprobado El análisis El tratamiento En grande De este proyecto De ley Hola Miriam Muy buenas noches Mira No necesariamente Lo digo por lo siguiente En ninguna parte Del De este Del país Y en general En los otros Países Los votos blancos Cuentan dentro De Lo que se conoce Como los votos Válidos Los votos blancos Y los votos nulos Son votos Considerados Como inválidos Es decir No están dentro De la nomenclatura De los votos Válidos Entonces Querer sumar Votos blancos Con Votos en contra No es Necesariamente La mejor ecuación Para explicar Un proceso electoral Y ahí Creo que La fórmula De lo que se hace En las elecciones Es bastante didáctica Por ejemplo Todos los procesos Electorales Y todos los Espacios Donde se hacen Ese tipo De votaciones Los votos blancos No están dentro De los votos Válidos Luego por tanto Creo que Hay un punto De crítica A la normativa Pero no creo Que sea un punto Realmente Profundo Y que vaya a remover Estructuralmente Este tema A ver En ese caso Ya para ir cerrando Solo esta partecita De los 119 Parlamentarios Asistentes Habría que restar La cantidad De votos blancos Y solamente En torno A los asistentes Habría que ser El máximo Y el mínimo Sí Exactamente Quitas los votos blancos Y solamente ves Quienes han votado A favor Y quienes han votado En contra Puedes tocar Tomar en cuenta Las abstenciones Eso sí Pero aún así No salen los números Bueno Perfecto Gracias por este apunte Vamos a ver Qué es lo que pasa Mañana Porque se van a reunir Recién A eso de las 2 De la tarde Para continuar Variar la revisión En detalle No es cierto Ahora Quiero saber lo siguiente Mira Cómo son las cosas Porque ya a nivel Internacional Ha habido una reacción Con relación Justamente A esto de De la aprobación En grande Que se ha dado Esta mañana En la Cámara De Diputados Porque los bonos Soberanos De Bolivia Están repuntando Ante la posibilidad De venta De reservas De oro Me gustaría Conocer tu criterio De esto Mira Sí Es bastante Interesante Y hasta contradictorio El hecho De que La anterior semana El discurso Era No estamos bien A nivel internacional Nadie confía En Bolivia A nivel internacional Y ahora resulta Que De repente Los mercados Reaccionan de otra forma Positivamente Sobre Bolivia Y yo veo ahí Bastante fetichismo Sobre el mercado Es decir Demasiada Demasiada ansiedad Sobre este tema Y ahora Pues claro La reacción Tiene que ser distinta Y eso Y eso tiene que ver Creo con algo Que es bien importante La divisa Si quieres Para ponerle Entre comillas La moneda Del refugio Hoy día Mundial Global Ha dejado de ser El dólar Es decir El dólar Ya no es La divisa Del refugio Global Ya no es Me estás diciendo Tú Ya no es Claro Y esto Y esto va de acuerdo Con lo que En el mundo entero Están señalando Analistas Y autoridades Ha comenzado Pero no ahora Y no este año Ya hace algunos años El tema de la Desdolarización De las economías Sí Y la divisa Del refugio Es el oro El oro Ahora Es el oro Y por eso Si te fijas También Y es fácil Hacer ahora mismo Una búsqueda En internet Y ver cuánto está El precio De la onza Troy de oro Está por encima De los dos mil dólares Está en un precio En uno de los precios Más altos Históricos Que ha vivido Que vive Realmente Digamos El oro En el planeta Entonces Hoy mismo Es el mejor momento Pues para generar Esa suerte De comercialización Del oro Para en nuestro caso Generar Un clima económico Un poco más favorable Claro Ahora Para que entendamos Un poco más Este tema Porque evidentemente En nuestro país Se están oponiendo A este proyecto de ley ¿Por qué se oponen? Por el tema de la compra Por el tema de la venta Si los bancos centrales En el mundo Compran Y venden oro ¿Puedes explicarnos Por qué los bancos centrales En el mundo Hacen esto Y aquí no lo podemos hacer? Mira Es una Son transacciones Y yo diría Casi de rutina Que tienen los bancos centrales En el mundo Todos los bancos centrales O casi todos En el planeta Hacen este tipo De transacciones En nuestro caso Claro Hay una suerte De mezcla Entre Posicionamiento Político Partidario Y una estrategia Además Que tiene que ver Con los tiempos electorales Que estamos viviendo Acelerados Que es Este año Lo que están intentando hacer Es desgastar Al máximo posible La figura presidencial Del presidente Luis Arce ¿Cómo la desgastan? No se la puede desgastar En términos políticos Por una razón Luis Fernando Camacho Está en la cárcel No se la puede desgastar En términos de la calle Por otra razón Porque el presidente Luis Arce Tiene control De algunas organizaciones sociales ¿Por dónde se puede desgastar? Pues por la variable económica ¿Cómo se hace eso? Pues agarrando Algunos artilugios Algunos posicionamientos Para intentar decir Todo está mal Todo está mal Pero ahora Por lo que hablábamos Al principio Resulta que Está aprobada En grande La ley del oro Y los mercados internacionales Reaccionan de manera positiva Entonces ¿Por qué no hacen Un poco Consecuentemente Siguiendo esa línea? ¿Por qué no se aprueba? Entonces Mañana rápidamente En detalle Y lo que Queremos todos Que es lo que dicen Además Varios El líder de esta oposición Que es que Le vaya bien A la economía boliviana Pues que sean Consecuentes Con esa idea Y que se apruebe Finalmente Porque si los mercados A nivel internacional Están reaccionando Positivamente Debería ser así A ver ¿Qué es el oro? Es un activo anticíclico De gran liquidez De un depósito de valor A largo plazo ¿Qué otorgaría A nuestro país El tener Este oro En los bancos centrales En el banco central Seguridad Liquidez Y rentabilidad Los bancos centrales En el mundo Compran oro Nosotros tenemos problemas Para aquello Y realmente Escuchas tú Algunas declaraciones De que hablan En nuestro propio país De lo mal que estamos ¿Hasta dónde Aquello nos va a beneficiar Marcelo? Beneficia enormemente Porque La economía Al final Del día No es solamente La fórmula matemática Numérica La economía Es también política Y ahí Cuando hablamos de política Hablamos de sensaciones De emociones Y hoy día Lo que se necesita Es justamente Dar una sensación Mover las emociones Positivas En la gente Creo que una señal Importante Por ejemplo Hoy día Que dio El presidente Luis Arce Fue haberse reunido Con la asociación De bancos Por ejemplo Con la SOBAM Que eso No lo habíamos visto En estos dos años Ahora se reúne Con ellos Las anteriores semanas Se reunió Con los empresarios Privados Creo que Por eso Creo que el presidente De alguna forma Apunta a esta idea De que La economía También es política Y la política Por cierto Es también Mover emociones Más que solamente Fórmulas Y estrategias Digamos Frías Y racionalizadas Y creo que Con eso Tiene que ver Fundamentalmente Con generar Un clima De confianza Y un clima Además Un poco más favorable En la población Creo que me voy a quedar Con eso Marcelo Lo que acabas de decir Generar un clima De confianza De que nuestra economía Va a crecer No crecerá Enormemente Pero ningún país Va a crecer enormemente En lo que queda De este año Al próximo año Habrá que ver Tenemos una guerra Todavía Que está afectando A las grandes economías Las cuestiones Geopolíticas Políticas Económicas Se están moviendo Y está afectando A todo el planeta Sí Por supuesto Es decir Hoy día la batalla En realidad La pelea Entre los economistas Desde los más libertarios Que están digamos En el otro extremo opuesto Hasta los que pueden estar En oposición Al gobierno del presidente Hoy día Que tenemos Es el porcentaje De crecimiento Que va a tener La economía boliviana Eso no es una mala noticia Es decir La batalla No es crecimiento Versus decrecimiento La batalla Es porcentaje De crecimiento Y eso Sinceramente Creo que no es En realidad Un clima Tan apocalíptico Como nos han Estado contando Bueno Hay que entonces Tener mucho cuidado A la hora de escuchar Lo que dice uno y otro ¿No es cierto? Y analizar Discernir Para tener un poquito Más de tranquilidad Marcelo Que gusto haber conversado Contigo Espero poder tener La oportunidad De hacerlo En otra ocasión Que te vaya muy bien Esperemos mañana El resultado Igualmente Con gusto Muchas gracias Igual Que te vaya muy bien Voy a cerrar con esto Tras la aprobación En grande De la De proyectos De la ley Del oro Se dispararon Los bonos Bolivianos Y con eso Bueno Después de la música Nosotros En este espacio Nuevamente Queremos apelar A sus buenos corazones Le vamos a hablar Acerca de este caso El caso De Miguel Ángel Burgoa Cuarita Les voy a contar El caso De este hombre Que ha sufrido Un paro cardíaco Él ha sido internado En este momento Ya se encuentra En terapia intermedia Pero requiere apoyo Requiere apoyo Económico Porque necesita Un desfibrilador Automático Y la suma Es muy alta El SUS no cubre aquello Y es por eso Que hoy Su esposa Se encuentra en el CED Para pedir su ayuda El pedido de ayuda Tocó nuevamente Las puertas De nuestro programa Se trata de Noemi Su esposo Se encuentra En una situación crítica Internado En el hospital Del Tórax Él sufrió Un paro cardíaco Que lo dejó así Postrado en una cama Con varias máquinas Conectado a su cuerpo Que le ayudan A estar con vida Mi esposo Necesita con urgencia La implantación De un desfibrilador Automático Él tiene Una cardiopatía Dilatada Se le ha complicado Su situación Él estaba En terapia intensiva Desde la anterior semana Pero ha sufrido Un paro cardíaco Yo necesito Con urgencia Por favor La gente De buen corazón Puedan ayudarme Y es que después Del trágico momento Los médicos aseguran Que necesita Un desfibrilador Para que su corazón Funcione Sí Tienen dos funciones Me indica Es malcapaz Y desfibrilador Es urgente Es urgente Por favor Completar a 34.600 bolivianos Más el lugar Donde se va a llevar La cirugía Porque el SUS No cubre eso Que sería La clínica alemana Que son 18.100 bolivianos Por favor Les ruego a la población Que nos puedan ayudar Está en riesgo Vital Se aflige Las lágrimas Están a punto De caer Se le quiebra La voz Al hablar De la situación Crítica De su pareja Por favor Ayúdenme A conseguir Este equipo Para mi esposo Por favor Estamos en tiempos Difíciles Y Se nos ha complicado La situación Les pido Por favor Nos ayuden Yo sé que Dios En algún momento Nos vamos a orar Por ustedes Y Dios nos va a bendecir Por favor A todos los amigos Que nos conocen Puedan colaborar Ahora Esta familia Necesita De todos nosotros Para que Miguel El esposo De Noemí Se le pueda realizar La cirugía Que necesita Han sido momentos De angustia Los que ha vivido La familia Este hombre Tiene también hijos Y su esposa Está totalmente Desesperada Está tratando De conseguir Todos estos recursos De hecho Ha vendido Varias de sus pertenencias Pero aún así Necesitan dinero Nos acompaña Noemí Poma De Burgoa Esposa del afectado En este caso Miguel Ángel Burgoa A quien le damos La más cordial Bienvenida Noemí Por favor Cuéntanos un poco Más acerca del caso Él ya se encuentra Estable Afortunadamente Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Él necesitaba El desfibrilador De forma urgente Y ya Ya estamos En la segunda semana Y la anterior semana Estaba en terapia intensiva Entonces ahora El proveedor De este De este desfibrilador Me ha dado La posibilidad De acceder a esto Porque su vida Estaba en cierre Cuesta 83.600 bolivianos El SUS no cubre Lo que es la clínica Donde le iban a poner El desfibrilador Entonces La clínica También me ha dado La oportunidad De poder firmar Un compromiso Para que mi esposo Puede entrar De urgencia Ahora Noemí Las cosas que nos vas contando Se van sumando Porque el tema Es el desfibrilador El tema Es la clínica Y así van sumando En números globales Cuanto más o menos Tú necesitas Cuanto necesitas Porque vamos a pedir A la gente Que te pueda apoyar Es bien complicado En el tema de salud Imagínese que por no pagar Por no tener unos pesos Se te va la persona querida Después puedes conseguir El dinero Pero Y el ser querido ¿Qué haces? No, una vida No hay vuelta atrás No tiene precio Entonces Veremos en este momento Urgente Cuanto necesitas Para apoyarte Y estoy segurísimo Que con el tiempo Vas a ir consiguiendo El dinero Vas a trabajar Y vas a salir adelante Igual que con tu esposo También Contanos ¿Cuanto necesitas? Necesito 37 mil 700 bolivianos Es el resto De deuda que tengo De casi Casi 87 mil Bolivianos Que de Villa Entonces Por favor Yo he venido Que las personas De buen corazón Puedan colaborarnos Ustedes me ven Más tranquila Pero han sido Semanas muy duras Para nosotros ¿Sabes qué? Yo estaba conversando Con la señora Noemí Antes de entrar En la entrevista Y ella me comentó De que Ya estaba Antes en terapia intensiva Porque Cuando se le presenta Antes de que se le presente El paro Empezó a tener Otro tipo de problemas ¿Puedes contar rápidamente? Por favor Hace un mes Ya sufría Desmayos En la calle En el trabajo Sí Ya tenía La respiración Su Taquicardia Que dicen los doctores No entiendo Entonces Ha ido avanzando Poco a poco Y Está complicado Con el paro cardíaco Gracias a Dios Y agradezco públicamente A los doctores Del hospital Tórax Que han podido Hacer algo Hacer algo Con mi esposo ¿Cuánto tiempo Es en terapia intensiva? Ya no sé En terapia intensiva He estado una semana En terapia intermedia He estado una semana Increíble Perdón Me quedo Disculpas Pasa que estoy Mientras estamos En la entrevista Estoy escribiendo A algunos amigos A ver si Si consigo dinero Se deben 40 mil bolivianos Porque 40 mil Cubre el SUS Así es No El SUS El SUS cubre Toda la Cubierta Y va a cubrir Todo lo que es La atención de él Lo que no cubre Es el equipo Desfibrilador El desfibrilador Y la sala de cirugía Pero exactamente ¿Cuánto se debe exactamente? El monto exacto Para que lo pongamos Poner El desfibrilador Deberías ¿Cuánto es? ¿38 mil? 37 mil 700 Vamos a poner en pantalla Eso por favor Con el generador Que estamos Estamos en la búsqueda De 38 mil bolivianos Para poderles ayudar Tienen que saber algo No es solamente No es el único gasto Que van a tener Ellos Por supuesto que ahora Él va a tener que acostumbrarse A una nueva forma De vivir Una forma en la que va a tener Que estar muy tranquilo Durante un tiempo Seguramente esto tendrá Una repercusión también En su fuente laboral Entonces Esto está comenzando Y es importante Que podamos ayudar Necesitan 37 mil 700 bolivianos Para cubrir los gastos médicos Ahí está Dani Ya está en pantalla Cuánto es el monto Que se necesita Bueno Yo estoy viendo las imágenes Ya se ve pues a su esposo En otra situación Ella está Con la salud compleja Pero veía una foto antes Con su familia Fuerte ¿A qué se dedica? A ver Contanos un poquito ¿Cómo era tu esposo antes? ¿Qué hacía? ¿Qué actividades realizaba? ¿Cómo era con tus hijos? Contigo Él es licenciado Aeronáutico Él trabaja en una empresa De aviación Pero Por tiempos eventuales Él es muy responsable Él es muy responsable Es un buen Jefe de hogar Es un buen padre No bebe No bebe No toma Nosotros Vamos a una iglesia Y lo que hemos podido hacer Ahora Es mantenernos juntos Apoyarlo en todo lo que necesita En todo lo que necesitaba Porque antes Él ha sido operado Del corazón Él es portador Él es portador De válvulas Antes de eso Él ha tenido otra operación De corazón Entonces Él ha sido siempre así Constante Con su cuidado De la salud Pero este tiempo No se ha ido así Tranquila No estás sola No estás sola Y es por eso Que vamos a hacer El pedido nuevamente A la gente En pie de pantalla O si me pueden poner pleno Por favor El QR Para que la gente También pueda tomar la fotografía Puede tener este registro Y de esa manera Aportar Ahí está el QR Del Banco Unión A nombre de Noemí Para que usted También pueda colaborar Pueda hacer soporte Como siempre lo decimos De a poquito De granito en granito Todo se va sumando Y todo va llegando Y lo que necesitamos Es dar esa tranquilidad A la familia Ellos ya han hecho Todo lo posible ¿Qué perteneces has vendido? ¿Has tratado de cubrir Todos los gastos? Todo lo que he podido Y todo lo que Todo lo que he podido vender Y lo que me han podido comprar Todo Todo ¿Actualmente Noemí Estás con trabajo? Yo no ¿El esposo? Solo mi esposo Estaba con trabajo Me decías eventualmente ¿No? Eventualmente Sí Yo no he podido Acceder a trabajo ¿Por qué? Somos de la misma carrera Y un poco se ha cerrado El espacio En la aviación Entonces También quería pedir trabajo Porque sé que Como ha dicho El señor Va a necesitar Otro tipo De medicamentos De análisis Y también Yo quiero apoyar Yo quiero trabajar Y quería pedir el trabajo Al ministro de Obras Públicas Y al señor Iván García Que son las áreas A las que yo Me puedo dedicar Y poder sostener A la familia Quiero agradecer A la joyería Rubí Repito A la joyería Rubí Quiero agradecer Por la donación De mil bolivianos Que están enviando Gracias Gracias Amiga Por esos mil bolivianos Por ese acto De desprendimiento Que están teniendo Gracias Yo también voy a donar Mil bolivianos Gracias Ya son dos mil Gracias Ya son treinta y cinco mil Setecientos Vamos que si hay treinta personas más Lo vamos a lograr Por favor Vamos a hacer todo lo posible Para conseguir el monto de dinero Por favor Vamos a hacer todo lo posible Para poder conseguir Para poderte ayudar Y lo que te pedimos Es que tengas un poco de paciencia Porque obviamente Ahora estamos en vivo Pero en el transcurso del programa Seguramente vamos a recibir Otras donaciones Y mucha gente que nos ve Es súper solidaria Generosa Entonces estoy seguro Que más de una de esas personas Que están viendo Van a decidir donar Así que Si te puedes quedar por aquí también Sería bueno Porque vamos a tener Seguramente buenas noticias En un ratito Tu número de teléfono Por favor Noemí Por si acaso Tu número de teléfono Quizá quieran comunicarse Directamente contigo 752-4736 752-4736 40-4736 El cuere puede poner Una vez más Por favor Sí, por favor Ahí está el cuere Y el número de teléfono Porque muchas veces Prefiere mantener el anonimato Pero evidentemente Comunicarse con la familia Y no solamente Darte el apoyo económico Hay personas que quieren Darte ese apoyo emocional Así que tengamos fe Tengamos esperanza Vamos a hacerlo Poco a poco Hay gente que tal vez Puede aportar 20 bolivianos No importa O sea, estamos bien 20, 10, 50 Así vamos a ir sumando Y consiguiendo este dinero Para darle la tranquilidad Noemí, estamos aquí Estamos aquí para apoyarte Por supuesto que vamos a estar Haciendo seguimiento al caso Vamos a estar en contacto contigo Para que podamos lograr Ayudar de la mejor manera Para conseguir estos 37.700 bolivianos Gracias, Noemí Hagamos el último llamado Por favor, a las cámaras Por favor, a las cámaras Y a las personas Por favor, a toda la población De buen corazón Estamos en tiempos difíciles En el país Y en todo el mundo Hemos salido de tantas De tantas pruebas Que hemos tenido Como seres humanos Yo confío en Dios primero Y agradezco a Dios Que mi esposo todavía está conmigo Por favor, ayúdenos en este tiempo Que Dios le bendiga Su trabajo y su familia Gracias 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 a ti, Noemí Amén Como tú dices Es lo mejor Poder abrazarlo Poder estar con él Y poder estar con tu familia Última vez el QR La última vez, por favor La última, última, última Una última vez el QR Por favor Si usted no tiene ahora activado Le puede sacar una foto A la pantalla Y después Cuando tenga tiempito Si no está ocupado Le hace la transferencia Sí, por favor Ahí está el QR Vamos a ayudar entre todos De verdad que Sé que lo vamos a lograr a Miriam Ahí está Noemí Fuerza Fuerza, mi amor Se va a lograr Vamos a ver que se va a lograr Y gracias Aquí en este momento Nos están ya enviando Ese apoyo Para el esposo De la señora Para Miguel Ángel Burguá ¿No se estará viendo? Todavía no Todavía no ¿Está en terapia intensiva todavía? Intermedia Está en terapia intermedia Entonces no hay pantallas Tiene que estar totalmente tranquilo Pero Le vas a contar tú después Cómo la población está reaccionando Para que le esté bien Gracias Gracias, querida Noemí Vamos a una pausa Por favor Enseguida tenemos más En viernes Es viernes Y aquí en vivo No me cortes el amor Les voy a contar algo Eso Quiero contarles algo Vamos a hablar del cambio de look De lo que ha hecho Marcelo Ruiz Ninfa Rodríguez Y todo su equipo allí en la peluquería Con la señora Shirley El cambio que ha hecho con esta señora Quiero mostrárselos de inmediato Porque enseguida hablamos un poquito más de ella Y a ver Hemos entrado al hogar de doña Shirley Y usted Si usted se debe estar preguntando ¿Quién es doña Shirley? Bueno, es una mamá trabajadora Muy dedicada a su hija Y muy hogareña Por supuesto Ella se dedica a la repostería Y también cuida de su casa Doña Shirley ¿Cómo está? Muy buenas tardes Dos veces la teníamos que tener Pero ahora Si la tercera es la vencida Bueno, yo soy muy feliz Gracias más bien por la visita Y por lo que están haciendo por mí Yo soy muy agradecida con los del canal Y es que desde que se levanta muy temprano Shirley ya realiza los quehaceres de su hogar Ella se convirtió en padre y madre para sus hijos Al verse sola Tuvo que enfrentar la vida con coraje y esfuerzo Tiene dos hijas Una de 21 años Quien es la mayor Y la otra de 15 Dice que su vida se resume en velar solo por su familia Bueno, mi día a día es Yo me dedico a mi hijita En la mañana yo se lo preparo Ya listo Le preparo su almuerzo Le llevo a su fisioterapia Y luego ya regresamos del aficio Almorzamos y ella se va al colegio Y yo me dedico a hacer algunos pedidos ¿No? Que tengo ¿Usted cocina también? Cocino Tiene un segundo hijo Y no me dijo, ¿no? O tercer hijo Sí, pues hijita Se llama Loki Loki Y hace caso Más o menos rápido Loki, ve A ver Loki, ve Tu correa Tu correa ¿Vamos? Dame tu correa Tu correa Tu correa Y es muy obediente ¿No? Ahí está Ya sabe que vamos a salir Es que le encanta salir ¿No? Es lo que le estaba comentando Su hobby Salida para allá ¿Cómo le pone usted? Ya Nos dice vamos En el camino hablamos Sobre los pasajes duros De su vida La muerte de su madre Uno de ellos Ha sido bastante duro Porque ella era Muy fortaleza Y eso era Más que todo por ella ¿No? Porque yo Ella era mi apoyo Y como ella falleció Justo el año Que la operaron Entonces nos hemos visto Muy muy difíciles Le estoy viendo Que no se le borra La sonrisa de la cara Está muy feliz Estoy muy feliz Sí porque primera vez Que voy a entrar A un salón así Y primera vez Que me voy a hacer un cambio Ya Primera vez Que me voy a hacer peinar No pero usted ya De por sí es muy guapa Pero la van a poner Más guapa ahora Gracias Perfecto Que me oculten las canitas Y me hagan más joven Las canas Las uñas también Sí las uñas también De todo ¿No? De todo Perfecto Todo lo que se puede ¿Lo sorprendemos? Ya Y llegamos al salón De Marcelito Ruiz Le voy a presentar A doña Shirley Ella está muy entusiasmada De conocerlo a Marcelito Lo vio en la tele Y me dijo Quiero conocerlo Y ahora lo tiene al frente Me presento Ahí está Más que todo Una alegría Poder ayudar A una linda mamá Una mamá luchadora Así es Muchas gracias Marcelito Muchas gracias Pasamos ¿No? Pasamos Y así comenzó La transformación De Shirley Vamos a hacer un cambio De color Ya tenemos que mimar Y consentir Y aparte Vamos a hacerle Un masaje Antiestrés Esta mamá De verdad Se lo merece Estoy emocionada De verdad Porque la señora A la que le voy a mostrar En unos instantes Es una mamá trabajadora Solita Está sacando adelante A sus hijitas Y haciendo Unas dulzuras De las que vamos a hablar En un ratito más Voy a invitar A mi querido amigo Marcelito Marcelito ¿Cómo estás? Muy bien Muy buenas noches Hay historias que a mí Me dejan Con un nudo en la garganta Sí, de verdad Mucha gente Que ha visto Esta historia También han pedido Que podamos ayudar A la mamá Y de verdad Qué lindo poder De una mujer Que ha luchado tanto Exactamente Hay la mamá De nuestra querida Carmencita ¿No es cierto? A la que le operaron El piecito Porque nació Con un problema congénito Y que el antiguo Somala vino Para hacerse Su transformación Ay Ya te está viendo Shirley Y de repente Está viendo el programa Y ya le acabo De revelar la verdad No importa Vamos a ver El antes por favor Así llegaba ¿Cuántos años tiene? El camarógrafo dijo Parecía la mamá Antes Sí ¿Cuántos años le daría a usted? Bueno, no importa ¿Cuántos años le das, Denise? No sé Unos Sesenta y dos No ¿En serio? Pase por favor Señora Shirley Un ratito Ese es el antes, señores Y este es el Ahora pasa Ahora Mírate Mírate cómo estás De guapa De nuevo Por favor Véanla Comparemos con el antes Esa compra Mira Mira Radical Ahora cuéntale a la audiencia ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y tres Cuarenta y tres añitos tienes ¿En serio? A ver Oye, las canas son hermosas Vengan Yo varias veces he pedido Que me pongan canas A pesar de que ellos no querían Pero bueno ¿Cómo estás? Estoy muy feliz Realmente Una transformación Brutal Yo diría ¿No? Todo un cambio Y al verse uno Routinalmente Dice Se ocupa más En otras cosas ¿No? A veces no dejamos Por medio Es que la vida nos pasa Por encima En vez de que nosotros Pisotemos a la vida ¿No? Y bueno Mi prioridad eran mis hijas ¿No? Pero ahora he dicho No, me merezco el cambio Bueno, las dos están estudiando Sí Una ya para profesionalizarse Sí Y la peque que está todavía en colegio Sí ¿No es cierto? Pero tú estás batallando todavía Haciendo Te he hecho probar sus pasteles todavía Oh, riquísimas ¿Verdad? Hacen unas delicias Sí ¿Tú con eso estás sacando adelante A tus niñas? Sí, solo con eso ¿No? Es Creo que es mi fuerte Entonces yo tengo que Meterle fuerte Para poder salir adelante ¿Qué días son los que trabajas más? Los fines de semana Sábado y domingo No tienes descanso Sí No, las chicas tampoco Por supuesto Para estar Porque te colaboran ¿Verdad? Me ayudan Qué lindo verte Gracias Mi querida Shirley Con el cambio que ha hecho Marcelito Marcelo ¿Qué ha dicho la Uninfa? Tu esposita Claro que sí Ella lo ha recibido con los brazos abiertos Y algo que quería acotar Miriam Es que mucha gente nos escribe en las redes Y felicita el programa Por ese gran corazón Por ese gran desprendimiento Que tienen hasta este tipo de personas Que se lo merecen Y tú también Porque tú eres nuestro cómplice Cómplice en este tipo de historias De cambiarle El look a una mujer A un hombre también Hemos tenido un señor La anterior vez Así es que por favor Sigue escribiendo Porque la producción está recibiendo Con mucho anhelo Sus cartitas Para que usted pueda beneficiar A alguien querido Quizás a un vecino Quizás a un pariente No necesito esta vez Querida Shirley ¿Quieres decir algo mi amor? Sí, yo quiero agradecer A Marcelo Al programa A Marcelo en especial Por haberme recibido Con tanto cariño Y todo el tratamiento Me he sentido como una reina Sí, así siempre Son en la peluquería de Marcelo Gracias querido Marcelito Con esto cerramos Nuestro cambio de luz Gracias querida Unidad móvil 23 horas con 12 minutos Nosotros continuamos Y tomamos la señal De nuestra unidad móvil Porque a esta hora Hay operativos de la policía César Pardo Nos tiene el informe Adelante Gracias Y como todas las noches Se realizan operativos De control En diferentes puntos De la ciudad de La Paz Y como es de costumbre También aquí tenemos A la policía Haciendo los controles Respectivos En lo que es la Ex estación central Vamos a hablar Con el suboficial Encargado de este operativo Que se está realizando Como está Buenas noches Suboficial A ver coméntenos ¿Se están realizando Los controles respectivos? Exactamente Si estamos realizando Los controles respectivos De acuerdo al plan De Bolivia Segura Que tenga cada conductor Su licencia de conducir Sus efectivas placas Los Zetas De inspección Y vehículo Perfecto ¿Se ha podido evidenciar Tal vez alguna irregularidad Algún chofer con aliento alcohólico? A ver coméntenos Hasta el momento No solamente Pequenas inspecciones Que son No por toda su licencia En algunos casos Se le ha dado su boleta Respectiva boleta De inspección También la tarjeta De identificación Que es importante El ZOAD A ver coméntenos A detalle Exactamente Se ha controlado También como dije Las diferentes los Zetas El TIC El ZOAD El BESIS Que ahora está Y también Lo que es Las los Zetas De videos polarizados Perfecto Podemos hacer el control A ver Que pase algún motorizado Y a ver Mientras tanto A ver coméntenos Que estos operativos Se están realizando En toda esta semana Si exactamente De acuerdo a lo que Se ha hecho El plan operativo En el comando departamental Si en cada país Departamento Perfecto Nivel nacional Si Exacto No está llegando todavía Ningún motorizado Ahí tenemos un camión Podemos hacer el control Oficial A ver Vamos a ver en este momento Compañeros Como se realiza el control A este motorizado Aproximarse ahí Perfecto Ya Muchas gracias A ver nos vamos Vamos a aproximar A este punto Para que se pueda hacer El control respectivo De este camión Van a pedir la identificación Primero Vamos a hablar con El otro suboficial A ver Su licencia está Muchas gracias señor Hasta luego No se pudo identificar Ninguna irregularidad ¿No? No Hasta el momento No se puede identificar Los conductores Están portando Siempre su licencia De conducir Los taxistas Están con su TIC Con lo que es Las medidas de seguridad También los vehículos Particulares Están con su licencia De conducir Y demás objetos Perfecto Muchas gracias Y compañeros A esta hora de la noche Es el control Que se está realizando Por parte de efectivos De la policía A diferentes motorizados A esta hora de la noche A ver Vamos a preguntar ¿Cómo está? Buenas noches ¿Porta su identificación? Sí, sí, sí Acá está Acá tengo También le di La licencia Al oficial Todo en orden Todo en orden Muchas gracias Y bueno Este es el informe Compañeros Este chofer Dice que porta Su identificación Es por eso Que le están dejando Pasar Los efectivos policiales También Su SOAD Como es de costumbre Se puede realizar Estos controles En realidad En todos los puntos Cercanos A la ciudad De La Paz Sobre todo En el norte De la ciudad A esta hora de la noche En diferentes zonas Con este retorno A este estudio central Perfecto Muchísimas gracias César Así es En diferentes zonas Se realizan estos controlos Por parte de la policía Y usted sea responsable Si quiere salir Estamos en viernes Disfrutar de un fin de semana Quiere compartir con los amigos Hágalo Pero no lleve el vehículo Estos controles son rutinarios Y se realizarán Durante toda la madrugada Nosotros seguimos con más Porque es viernes precisamente Y hoy tenemos Música En vivo Nos acompaña el grupo Gracias a la querida Muchas gracias Por acompañarnos Más adelante Tendremos buena música Por supuesto En las otras canciones Porque dice que tiene Todos los géneros Perdón Son no binarios Grupales Es un grupo Ya señores Vamos ahora Nosotros empezar Con el show Del chiste Del chiste De chiste La costumbre De chiste Eso sería un show En soriloquio De Denise No perdón Hoy es show de chiste Señores Hoy estaremos Haciendo una rivalidad Entre Las mentes ociosas El equipo de aquí en vivo Quiero decir una cosa Yo no pienso competir Si es que no van a tener Una presentación Este sábado En el Chiquiago Marca Vamos a tener justamente Una presentación Este sábado En el campo A las 5 de la tarde Las mentes ociosas Y la orquesta simbórica Chiquiago Marca A las 5 No lo olvide Y los niños Entran Gracias Listo Ahora sí Vamos a competir Ahora sí Nuestra querida Miriam Va a ser la encargada De elegir El tema La empática Que vamos a elegir Oye Estás como Como los gobernadores Hay problemas Cuando hay copa No sé quién Se le ocurrió Dejame con la copa Hoy día Chistes de parejas ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Los invitados Comienzan ¿Quién, Carletos? Corre tiempo Él es pésimo Para contar chistes Venga A ver, Carletos Bueno, bueno Les cuento que yo voy a dejar Las mentes ociosas Yo no voy a tocar Conmigo ¿Por qué? Lo que pasa es que ahora Voy a ser actor de cine Voy a ser una estrella Pero qué bien Actor de cine porno ¿En serio? ¿Estás bien dotado Para eso? Sí Mi papel es del marido Que se va a trabajar No Para vos ¿Qué quieres? Responde, Mausa Muy bien Voy yo Se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Che, te cuento que mi mujer Mi esposa Está embarazada Y la pillé con otro ¿En serio? ¿Y qué te dijo? Que no haga drama Que todo es un antojo Y ahí yo te cuento otro Le pareces Dice que eran dos gauchos Así súper farsantes No quisiera levantar falsos Ni nombres Pero dice que estos gauchos Estaban hablando Y le dicen Mira Yo Yo le hago el amor Cuando yo le hago el amor A mi mujer Anoche Jesucristo aplaudió Salió de la cruz Y me aplaudió Y el otro lado Se le dice Así Eso no es nada Pibes Yo hice el amor Frente a la última cena Y me hicieron la ola Ah Otra canción Otra atención Prepárense Para chistes de niños Comienza Empiecen ustedes Que vayan Los niños Suena el teléfono Al hospital del niño No ¿Sí? ¿Con quién que ya va? No Muy bonito Muy bonito Muy bonito ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque es el único Que se sabe de la niña Y yo tonto Que vienen los hospitales Contale el tuyo ¿Qué hacemos? Contale el tuyo Dile hola Porque el tuyo No, por mí era diferente ¿Aló hospital del niño? ¡Pi! Aquello que yo Y los otros del niño Vamos a ganar chicos Muy bueno Entonces Dice que estaba una señora Con su hijito en el taxi Y van caminando Y pasan por una zona rosa Y el niño Mamá, mamá ¿Qué son esas señoras? Hijito Son Son unas muchachas Que a esta hora Salen a trabajar Señora Dígale la verdad Le dice el taxista Bueno hijito Son unas chicas Que trabajan a esta hora Por necesidad Señora Dígale la verdad Dígale que son putas Son putas No, no puedes decir eso Entonces el niño Y mamá ¿Y ellos tienen hijos? Sí, se llaman taxistas Hijo ¡Oh! ¡Vaya un reto! 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 Bueno, estaban dos niños Ahí caminando Jugando en el jardín Y ustedes saben Que son muy inocentes Muy cándidos Ajá Entonces el niño Estaban un niño y una niña El niño se baja El pantaloncito El calzoncillito Y dice Mira lo que tengo Y tú no tienes La niña Se baja el calzoncito Y dice Mira lo que yo tengo Y tú tampoco tienes Y dice mi mamá Que con uno de estos Puedo tener de esas Las que yo quiera ¡Oh! ¡No es verdad! ¡Oh! ¡No es verdad! Atentos, atentos ¡Oh my God! ¡Animales! 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 Empiezan Ahora siempre Mira esto, mira esto Mira Escucha, escucha Escucha, papito Papito, papito Usted no se imagina este momento Si sale mal Histórico Histórico En la televisión boliviana Se van a reír Sí, sí Medium claros ¡Eso! Pregunta para ustedes Nos invitamos en la selva Vamos Muchos monos ¿Qué dijeron los monos Cuando vieron llegar A Tarzán A la selva? ¡Uh, uh! ¿Qué dijeron los monos? ¡Ay, vieron a Tarzán! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué dijeron los mismos monos? Cuando vieron llegar a Tarzán A la selva con lentes ¡Ay, vieron a Tarzán con lentes! No lo reconocieron ¡Bien! ¡Les toca! ¡Bravo, Miriam! ¡Bien! Ya, responden las metes Habían dos ratitas hablando Y le dice una a la otra Oye, qué feo Tu chico ha visto Que te está saliendo Con el murciélago ¿Y qué te digo, amiga? Es piloto ¡Ah! ¡Qué bonito! Hay tiempo para uno, cortito Uno de animales Mamá, mamá ¿Cómo hacen el amor Los tigres? No sé, hija Tu papá y somos del Bolívar ¡No! ¡Eres rico! ¡Eres rico! Muy bien ¿Por qué? ¡Mirando la de Nistro! ¿Por qué Tarzán Hablando de Tarzán ¿Por qué no tiene cuchillo de Tarzán? ¿Sabes, no? Porque tiene a Chita ¡Ay, ay! ¡Y otra chiquitita! ¡Y otra chiquitita! A ver, a ver ¡Miria! 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 ¡Miria, otra vez! A ver ¿Quiere más historia? Este es un momento de confesiones ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¿Qué le dice? ¡Se me paró el pajarito! ¡Bravo! ¡Miria! ¡Bravo! 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 ¡Este histórico de la televisión! ¡Miria, la verdad! ¡Una más! No, te digo la verdad Yo pensé ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo nunca imaginé que me imaginé que me imaginé diciendo pene pero no pajarito Tiene, tiene pasta En serio, nunca imaginé Tiene pasta Tiene pasta Pero hablando de Tarzán, tú sabes que en los años 60 fue a visitar a Cuba Sí Y le dijo, yo Tarzán Entonces Fidel le dijo, yo Castro Tarzán, yo me voy Otra categoría ¡Una más! ¡Una más tuya! ¡Ya! ¡Una! ¿Por qué los gatos son muy buenos jugando videojuegos? ¿Por qué? Tienen siete vidas ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una para terminar con la llave! ¡Ya se nos acaba! ¡Ah! Que llega el extraterrestre a la casa de Bad Bunny y le dice ¡Vengo de Marte! ¿De Marte de quién? ¡Puede ser uno de... ¡A ver! ¡Corte! ¡Rápido! ¡Todo bien! ¡Una de viejitos! ¡Una de viejitos! ¡Lapita! Bueno, estaban tres viejitos hablando de los métodos que usan para dormir De ahí estaban, ¿no? ¿Qué haces tú para dormir? ¡Ay, oye, no crucigamas! ¿Y tú? ¡Ah, yo veo novelas turcas! ¡Me aburro! ¡Y me duermo! ¿Y tú qué haces? ¡Ay, yo...! ¡Me jalo el ganso! ¡Y se te para! ¡No, pero me canso y me duermo! ¡Está bueno, señores! ¡Terminó esta semana! ¡No, yo tenía mis hijos de viejitos! ¡Enseguida! ¡Ya está! ¡Tan rápido! Ya terminó, que te vamos a tirar a pausa ¡Enseguida vamos a terminar! ¡Y veamos! ¡Hay más espacio! ¡Por favor! ¡Pero para qué carajo hacemos el segmento de viejitos! ¡Ay! ¿Qué nos dice? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más, porfa! ¡Uno más! Dice que había una pareja de viejitos y le dije ¡Ay, mi amor! Mañana cumplimos 40 años de casados ¿Te gustaría que mate un polito? ¡No deberías matarlo a tu primo que nos ha presentado! Yo tengo una, yo tengo una La conté fuera del vivo pero nunca la conté en vivo Dice que el viejito lo ha hecho de muerte está a punto de morir y llega su hijo era judío el viejito llega su hija Sara y le dice papá, antes de que te mueras quiero que sepas que soy prostituta ¡Ah! Desombra, desombra para la familia desombra para toda la familia no puedo creerlo sí, papá, te pido que me disculpes quiero que sepas que con la plata que he ganado he pagado las deudas te pagué la hipoteca también te pagué el auto que te faltaban pagar las 12 cuotas y también hice el supermercado ¿Qué dijiste que eras, hija? Prostituta ¡Ay, te entendí, protestante! ¡Pausa, pausa!